Hola, 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 ¿cómo están? Allá arriba también, ¿cómo están? Muchas gracias por venir, me siento muy honrada de poder estar en esta bellísima región de la República, se come espectacular, la gente es increíble, qué bonito este lugar y la verdad es que vamos a hablar de un tema que es muy interesante y que está de moda y qué bueno que esta clase de temas estén de moda, pero para que podamos entender algunos conceptos básicos, para que podamos partir de una misma base, bueno, pues me puse un poquito teórica, así que vamos a arrancar con la presentación, si me hacen favor, ok, la resiliencia, se habla mucho de que todos tenemos la capacidad de ser resilientes y la resiliencia está íntimamente ligada a la plasticidad, a la adaptabilidad, se hace mucho una analogía con el bambú, el bambú se dobla pero no se rompe y tiene la capacidad de sobreponerse a distintas situaciones en el entorno, la capacidad de un cuerpo forzado para recuperar su tamaño y forma después de la deformación causada especialmente por la tensión de comprensión, es decir, cuando un material, una persona, un grupo de personas, una sociedad, están bajo tensión o comprensión, ¿qué es lo que pasa después? ¿Cómo respondemos ante esa situación? Y esa es una manera de conceptualizar la resiliencia, pero se ha estudiado mucho respecto de este tema y si bien yo no soy psicóloga ni me dedico a estudiar propiamente la conducta de las personas, pues los periodistas somos los historiadores y las historiadoras del presente. La manera en la que nosotros planteamos y representamos la realidad quedará plasmada a futuro y muy probablemente futuras generaciones quieran estudiar nuestra época con base en los medios de comunicación. Es una manera muy sencilla de plasmar la historia. Vamos a ver hacia dónde nos va a llevar esta situación. Porque si estamos hablando de ser plásticos, pues yo pienso en un pretzel, ¿no? Que se dobla y se desdobla, pero en realidad cuando pienso en eso, pues me da más bien así, ¿no? Es como nos doblamos y nos desdoblamos y terminamos por tener formas muy extrañas y adaptándonos al entorno. Pero eso no necesariamente tiene que ver con el concepto de sobreponernos a ciertas situaciones y de ser resilientes. Y acá van a venir algunos conceptos que ustedes van a decir, pero permítanme elaborar, porque para eso tengo mis preciados 18 minutos aquí. John Stuart Mill fue una persona que se dedicó a estudiar las conductas, pero particularmente la posición de las mujeres en la sociedad a finales del siglo XVIII. En los albores del feminismo y también cuando estaba surgiendo la Revolución Francesa, él dijo, es un tema sobre el que no se puede saber nada definitivo. Y eso suena un poco como que era la chimultufia, ¿no? Que dice una cosa pero luego dice otra. O bueno, también pueden ser como cinco frases o menos, o sea, no como una, ¿no? Pero no, esto tiene una razón de ser. Repito, presten atención a esta frase. Es un tema sobre el que no se puede saber nada definitivo. Y la respuesta, que es esta frase de John Stuart Mill, tiene que ver con la siguiente pregunta o el siguiente concepto, que él empezó a cuestionarse y fue de las primeras personas en la historia de la humanidad que se preguntó respecto de esta situación. Y esto tiene que ver con la naturaleza de las mujeres. Porque siempre que hablamos de la humanidad, hablamos del hombre. Bueno, cuando hablamos de la mujer, hoy en día hablamos de la mujer, como si existiera un solo modelo de mujer, cuando en realidad somos tres mil millones de mujeres. Y afortunadamente usted no es igual que yo, no se lo recomiendo. Ni usted, ni usted, ni usted, ni usted. Todas somos distintas. Y todas podemos responder a un patrón de conducto, a un modelo distinto. Y qué bueno que existen tantos modelos distintos. Pero antes de John Stuart Mill, nadie se lo había preguntado. Y yo las quiero, y los quiero invitar a que reflexionen respecto de esto. Porque él afirmaba que las mujeres hemos sido engañadas, engatusadas, empujadas y aplastadas en una serie de contorsiones, como el pretzel, femeninas durante tantos siglos que ahora es bastante imposible definir sus habilidades y aspiraciones naturales. ¿Cuál es la esencia real de las mujeres? ¿Qué hubiera sido de nosotras sin este sistema de opresión tan perfecto y tan antiguo conocido como el patriarcado? ¿Qué hubiera pasado si desde un principio nuestro destino único no hubiese sido la maternidad y la labor doméstica? ¿Cuál hubiera sido nuestra naturaleza si no hubiese existido el contrato matrimonial? Que en realidad es un contrato que sirve para determinar quién es el padre de los hijos y que no vaya de repente a perderse la propiedad. Hay quienes me ven con un poco de escepticismo, pero no se preocupen, pueden meterse a los libros de historia y darse cuenta que la poligamia terminó y nació el matrimonio con fines meramente comerciales. Ya después lo del amor nos lo inventamos y ahora qué lío traemos, ¿no? Ya estoy viendo uno por allá que dice, ¿cómo? ¿Usted era un contrato? Bueno, lo que dice Mill es profundamente interesante porque nos lleva a pensar entonces cuál es nuestra esencia dentro de la sociedad. ¿Cómo hubiese sido el destino sin estas contorsiones, sin estas manipulaciones de poder, sin este sistema al que nos hemos sometido durante milenios? ¿Por qué es casi tan antiguo como la humanidad misma? Y acá viene Carol Deck. Carol Deck sí estudia la conducta humana desde la ciencia. Es una psicóloga en Stanford, es una profesora muy famosa, que asegura que podemos cambiar nuestra mentalidad si concebimos los retos como una oportunidad para crecer, más que un obstáculo a superar. Porque si no, la manera en la que encaramos las situaciones tiene o un negativo o un positivo. Es como el que ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Y acá yo ya voy a sonar como esos libros de autoayuda de el cambio está en uno mismo. No, existen opresiones sistemáticas. Pero es cierto que la manera en la que encaramos las problemáticas es una parte fundamental de la resiliencia. ¿Lo estamos viendo como un reto, una oportunidad para crecer o lo estamos viendo simplemente como un obstáculo que tenemos que superar? Y ahí es en donde radica la oportunidad de empezar a cambiar nuestra conducta individual y colectiva. Pero acá influyen algunos factores. Las creencias que tiene una persona respecto de sí misma, las metas, sentimientos respecto de sus vínculos y conexiones sociales y las capacidades de autorregulación. Ella enumera estos cuatro factores que ustedes van a decir ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver y ahorita se los voy a platicar. ¿Por qué? Porque esos cuatro factores que les estaba mencionando hace instantes están intrínsecamente ligados con la percepción que tenemos de nosotras mismas y nuestros vínculos sociales y nuestros vínculos con las relaciones de poder. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver? Dice el changuito. Y ahora se va a poner todavía más rebuscado, pero se va a poner muy interesante, porque al igual que el pretzel, le vamos a volver a encontrar el inicio y el final. ¿Alguien sabe bien a qué corresponde esta imagen? Yo creo que la vieron alguna vez en un libro de la CEP. Este es Telémaco. ¿Alguien leyó la Odisea? No se hicieron leer la fuerza en la primaria, ni modo. Igual no se acuerdan y leyeron el resumen o los que ya usaban internet se metieron al rincón del vago. Pero ese es Telémaco y su mamá Penélope. Penélope decide tejer un telar durante los días y durante las noches lo desteje. ¿Por qué? Porque mientras Odiseo se fue de viaje, en este larguísimo viaje para pelear en la batalla de Troya, a Penélope vienen a cortejarla a otros hombres. Y entonces Penélope, que no es nada tonta, les dice, está bien, nos vamos a casar cuando yo termine este telar. Y Penélope durante el día está tejiendo y en la noche desteje. Y entonces el telar es eterno. Y mientras ella está tejiendo y destejiendo este telar, Telémaco, su hijo, que es un chamaco de 13 años, imberbe como todos somos a esa edad, está abajo con unos músicos y los músicos están tocando canciones muy tristes. Penélope baja y le dice a Telémaco y a los músicos que si pudieran tocar algunas melodías más alegres, porque ella está extrañando Odiseo y se pone triste. Y Telémaco le responde, madre mía, vete adentro de la casa y ocúpate de tus labores propias, del telar y de la rueca. El relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Mío es, pues, el gobierno de la casa. ¡Tiene 13 años! ¿Qué le pasa, chamaco imberbe? Lo interesante de esto es que Mary Bird en su libro Mujeres en el Poder menciona este episodio como el primer episodio registrado del silenciamiento de una mujer del discurso público o privado. Y a raíz de entonces, yo no sé si ustedes lo han notado, pero en la política, en el periodismo, en el deporte y en la antigua Grecia, en la polis, por ejemplo, los debates públicos eran detentados por hombres. Y este, esta frase, el relato estará al cuidado de los hombres y sobre todo al mío. Se refiere a que la voz pública, la voz del discurso, la voz de las historias, la voz de las protagonistas será silenciada y será históricamente detentada por una sola parte de la sociedad. Por eso yo les decía que esto es casi tan antiguo como la vida misma. Pero eso no lo justifica. Porque ya no vivimos en las cavernas, ¿verdad? ¿O a poco usted sigue cuidando el fuego en su casa? Pues no. Acá tampoco veo que alguien vaya a cazar un bisonte. Entonces, así como han evolucionado las conductas humanas, también tenemos que evolucionar nosotros. Y otra vez, como el changuito, veo muchos diciendo, ¿esto de qué tiene que ver? Estamos en 2016. Yo me dedico a hablar de deportes y yo quiero que me digan qué diferencia tiene esto con el discurso de Telemaco a su mamá. Ya tiene que ver, ¿no? ¡Ah, Dios bendito! Porque si no ya me voy, me retiro, le regreso su dinero. Ya bueno, malas palabras, me disculparán, pero pues así se maneja el mundo de Internet. Y hoy en día, pues ya me da risa, ¿no? Pero al igual que mandar a Penélope a trabajar con el telar y con la rueca diciendo que sus opiniones son irrelevantes porque el discurso será detentado por los hombres, es esto, ¿eh? El divo de Tepito igualito a Telemaco. Yo creo que también tiene como 13 años. ¿A dónde apunto con este tema? Básicamente, esto es lo que nos han dicho históricamente, ¿no? ¿No? Se rían porque es verdad. Se rían porque es verdad y está bien. Pero llevemos el tema un poco más allá y con ello quiero volver al asunto de la resiliencia. La resiliencia se descubre después de los hechos. Cuando atravesamos una situación que nos doblega, cuando el bambú se dobla y de repente vuelve y no se quebró, ahí es en donde descubrimos que el bambú es resiliente. Ahí es en donde descubrimos la auténtica plasticidad. No encaramos las situaciones diciendo, ah, mira, qué resiliente soy. No. Si no, la vida sería muy fácil. Si no, es una experiencia que entendemos hasta después. Y ahí es en donde yo quiero que me acompañen a entender esta parte del discurso público que es muy compleja. el deporte y el deporte espectáculo es probablemente una de las industrias más lucrativas del siglo XX y del siglo XXI junto con el cine e internet. Es una parte sustancial de la vida pública. El que las mujeres pretendan insertarse en el deporte no es únicamente una cuestión de capricho, es una cuestión que tiene que ver con la participación de la vida pública. ¿Quién de aquí sabe quién es el chicharito? Alcen la mano, por favor. Bueno, hasta se sabe en el color de su... No sé de qué color trae el pelo ahorita. Pero, ¿quién sabe quién es el encargado de la Secretaría de Cultura en la Cámara de Diputados? Eso nos habla del poder del deporte y de la importancia que tiene en la vida pública. Y para las mujeres el insertarnos dentro de ese discurso no únicamente como periodistas sino también como protagonistas tiene un doble reto y es doblemente resiliente. ¿Por qué? Porque primero hay que insertarse a la práctica deportiva y posteriormente hay que aparecer en las narrativas tradicionales. Porque no basta únicamente con ser muy buena, sino necesitamos del aval de los telémacos del presente para poder figurar en esas narrativas de éxito. Entonces, teniendo en cuenta el poder mediático de esto, les quiero poner algunos ejemplos históricos. Aquí están las mujeres peleando por entrar a los estadios en Irán en 2019. Las mujeres no pueden entrar a los estadios de fútbol. Una chica se disfrazaba de hombre para entrar, la descubrieron, la sentenciaron seis meses a la cárcel y se inmoló afuera del tribunal y falleció. Catherine Switzer, la primera mujer en correr el maratón de Boston de manera oficial en 1968. Cuando la descubrieron, la quisieron aventar afuera de la carrera. México 71, la única selección mayor que ha llegado a una final de Copa del Mundo perdiendo con Dinamarca tres goles a cero y la mayoría de los mexicanos y las mexicanas no las conocen. Serena Williams, regresó después de un embarazo de altísimo riesgo, casi se muere, se puso ese traje para jugar en Roland Garros y de lo que se habló fue de su traje y no de sus logros deportivos. Todas estas historias son de una resiliencia doble. El participar, el insertarse en ese mundo tan complejo y posteriormente figurar en la narrativa tradicional. ¿Y a qué voy con esto? Vuelvo a hablar de estos cuatro puntos que nos menciona Dwight de la resiliencia, las creencias que tiene una persona respecto de sí misma, sus metas, sentimientos respecto de sus vínculos y conexiones sociales y capacidades de autorregulación. Si lo que vemos en la televisión y en los medios deportivos no es un reflejo de esto para las niñas y para las mujeres, yo no sé por dónde podemos llegarles. Es un mensaje poderosísimo el estar y el no estar. Y entonces, acá hay algunas preguntas que yo les quiero hacer. ¿Cuáles son los discursos que reproduce el periodismo? ¿Qué es lo que vemos constantemente? Las historias que no existen y pongo que no existen entre paréntesis porque nosotros decidimos cuáles existen o no. Bueno, nosotros no. Los telémacos del presente y del futuro deciden qué historias existen y cuáles no. E invisibilizamos e invisibilizamos a través de esta lectura. cuáles son capaces de alimentar a una sociedad que está ávida de resiliencia porque necesitamos mayor plasticidad, necesitamos plasmar esta clase de discursos y cómo lo hacemos con esta clase de ejemplos que además hablan de la lucha contra las opresiones. Una mujer afrodescendiente de Compton en un deporte históricamente racista literalmente es el deporte blanco. Es una historia mágica. ¿Cómo vamos a narrar lo inenarrable? Bueno, hay que proveer de nuevas preguntas y a mí me parece que ustedes como audiencia tienen que empezar a proveerse también a sí mismas y a sí mismos de nuevas preguntas porque este es un contexto muy demandante y de mucha censura y autocensura porque al telémaco decirle eso a Penélope y el divo de Tepito decirme eso a mí nos orilla a autocensurarnos y eso influye en los cuatro factores que les enseñé anteriormente la confianza en nosotras mismas nuestros vínculos sociales la importancia que le damos a nuestra presencia en el mundo ¿qué emociones y valores buscamos reproducir desde el discurso hegemónico del deporte? El deporte son puras emociones pero ¿qué emociones reproducimos ahí? ¿la resiliencia o el odio? ¿o la violencia? ¿o el ellos y el nosotros? ¿o el compañerismo? ¿el trabajo en equipo? ¿qué discurso está permeando aquí? ¿cuáles son los cantares del presente? y acá es muy importante algo que quiero compartirles que es un concepto que he desarrollado que se denomina la pornomiseria Juanita se levanta todos los días a las cuatro y media de la mañana no tiene piernas pero sueña con ser atleta paralímpica se sube a un autobús que no tiene la capacidad de recibirla adecuadamente y va con un bote pidiendo dinero para poder ir a su competencia ¿por qué no en vez de ensalzar la miseria y romantizar la pobreza cuestionamos cuáles son las condiciones de desigualdad para que Juanita tenga que atravesar esa clase de situaciones? ¿qué historias de resiliencia vamos a contar pero hay que contarlas de manera muy inteligente y hay que consumirlas de manera todavía más inteligente ustedes el público ustedes los consumidores ustedes las protagonistas tienen una enorme capacidad para enaltecer este discurso y esta resiliencia que en este tiempo es tan necesaria ¿qué consumimos? ¿qué estamos viendo? entonces esto no puede convertirse en el combustible de las historias tenemos que pensar en formas de resolución que no sean el fetiche de la herida pasa con la liga femenil en México ay mira cómo no les paguen ay mira está bien pero por qué no hablamos también de lo que hacen bien tenemos que dejar de romantizar tanto la miseria y empezar a pensar en cuáles son las condiciones estructurales que llevan hasta estas situaciones y me permito cerrar entonces para quienes vieron aventuras en pañales o rucrats la mamá de Angélica que dice si Angélica va a triunfar en una estructura de poder dominada por los hombres tiene que comer respirar beber y sudar autoestima y en ese caso yo les diría también resiliencia a través de nuestros cantares tenemos que dejar de silenciarnos porque si no vamos a seguir tejiendo y destejiendo este telar a perpetuidad muchas gracias ¡Gracias!